Hola, que he comenzado a viajar. Hola. Ah, puta. Tienes Montblanc. Tienes Montblanc. Circuito fácil ser por allá. Nosotros ser listos. Subes por aquí. Hablaré de pujada intensiva. ¡Bruh! Tienes Montblanc. Con el embajador David Wiener. Está muy bien. El meu prototipo. Cuando le monta el cambio que tienes tú. Sí, porque madre de Dios. Ahora puja. Es pot. Muy pequeño. Bueno, trae el indoor. ¡Bruh! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Fuck this shit! ¡Fuck! ¡Fuck this shit! ¡Fuck! 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 ¡Oh! ¡Fuck this shit, man! ¡Buen día! ¡Fuck! ¡Oh! ¡Está muy bien el rayón! ¡Fuck! 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 ¡No te han retojado porque la línea! ¡Para donde estaba yo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡I, u, y, u, y! ostras, vamos a ir mal holaaa holaaaa no había trato el bloqueo mal no me acuerdo uh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡All good, bro! ¡Wow, puto en repetición! ¡Hostia, qué sinuoso, este trozo, ¿no? ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Tengo que llevar una sacra de agua! ¡Va a ir por allí! ¡Yo siempre voy a aparecer por allí! ¡Amb las tibes voy a aparecer por allí! ¡Porque tú vas recta! ¡Ah, sí! El top van ya, van tirar rectas. ¡Qué guapo! ¡Qué trosa, eh! ¡Qué dios yo! ¡Pufi, es raviado y tan raviado! ¡Caula puta! ¡Que no! ¡A sacan por día! ¡Raviado, eh! ¡Cómo has... ja m'has vist bé, no, a la entrada! ¡Felmo al darrere, tío! ¡No, eh! ¡Pero bueno! ¡Tenga en cuenta que al primer top ya m'has vist! ¡Cedavant, volia a marchar, eh! ¡Eh! ¡Eh, que ya video guapo guapo! ¡Al primer top ya ha hagut aquel raro llarg! los dos rectos hemos ido hombre, es que vens de un lugar rápido ¿lo ponemos un poco o lo seguimos tirando? tirando vamos por aquí, es suave 2.000 años más tarde wow, 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 los barcos, los barcos a la izquierda a la izquierda mola, mola 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 y también irá por el multamundo, arregl aquí, irá por arriba por si pues nada para que un día más gas para que un día más gas casi más gas que nos pongan en el mundo